José Manuel Marcos de la Pastelería Crujiente de Redoban participará por primera vez en el Campeonato Mundial de Panettone por Equipos que se disputará en Italia el próximo mes de octubre. Junto a él estarán otros dos profesionales de Barcelona y Tarragona. Una decena de grupos de países como Italia, Argentina, Estados Unidos, Japón o España estarán presentes en el primer Campeonato Mundial de Panettone por Equipos que se disputará entre Verona y Milán del 9 al 14 de octubre. En el equipo nacional habrá representación de la Vega Baja gracias a José Manuel Marcos de la Pastelería Crujiente de Redoban. Muy ilusionado de formar parte del equipo nacional, es un reto nuevo, se me eriza la piel solo de pensarlo porque es una responsabilidad muy grande representar a tu país con un producto que no es nuestro, que lo hemos acogido aquí en España, que el cliente en Navidad es raro en la casa que no hay panettone y bueno, orgulloso de formar parte de este equipo que seguro que vamos a darlo todo allí en Italia. Este concurso está convocado por la Academia de Maestros de Masa Madre Panettone Italiano. Los equipos tendrán que preparar un panettone clásico de fruta confitada, otro salado de innovación y un tercero de chocolate con masa oscura del que se hará cargo el redobanense. Es algo que ya hemos probado y creemos que llevamos un productazo, he elaborado todos los tres panettones con producto nacional, queremos ensalzar lo que tenemos aquí en España, el aceite de oliva, el tomate, todos esos productos que son señas de identidad de nuestro país, de la dieta mediterránea una vez más como hablamos y creemos que llevamos un gran proyecto para hacer un muy buen resultado. El equipo español estará comandado por José Romero, profesor y director y fundador del Campeonato Nacional de Panettone y formado por el barcelonés Tom Cortés, el tarragonense Rafael Aguilera y el propio Marcos. Ya tienen en marcha los entrenamientos. Yo lo estoy medio compaginando porque sabes, estoy con la campaña en el lado, ahora estamos en fiestas de redoban y bueno, los entrenamientos hay que meterlos en esos huecos. Hay que robarle un poquito de tiempo a la familia, un poquito de tiempo a los amigos y hay que sacrificarse para entrenar, para llevarlo lo mejor posible. Vamos muy bien, creo que lo tenemos ya prácticamente cerrado la receta. Esta semana que viene ya viajamos a Barcelona a hacer la prueba definitiva y ya solo nos queda entrenar en equipo para compaginarnos entre nosotros. La preparación de los panettones tendrá lugar entre el 9 y el 13 de octubre en Verona, mientras que la degustación por parte del jurado profesional y la proclamación de los ganadores se celebrará el 14 de octubre en Milán. Se va a elaborar el panettone desde cero en Verona, como digo, desde la masa madre hasta hornearlo y envasarlo. Y en Milán, en una feria que se llama Host, es donde el jurado va a valorarlo. Entonces tenemos que llevar toda la materia prima desde aquí, desde España y elaborarlo allí in situ. Se nos va a valorar todo, desde la limpieza, la organización, el buffet, cómo lo vamos a presentar, el packaging. Es decir, no basta solamente con hacer un buen panettone, sino todo lo que hay alrededor también. Incluso la sostenibilidad, residuo cero, cómo vamos a trabajar, si gastamos mucho papel o gastamos plástico. Todo esto es muy importante hoy en día y también se valora. En cualquier caso, gane o pierda, el panettone elaborado por los equipos estará en tienda. José Manuel Marcos habla de un reto, el hecho de mejorar un producto que, como reconoce, ya es bueno. Todas las pruebas que está haciendo las tiene a la venta en su heladería en forma de la ropa. Gracias.